Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados Hola que tal, buenas noches, buenos días o buenas tardes allá donde estén ustedes Estamos aquí en el programa Estado de los Estados que normalmente lo conduce la periodista Lili Arellano Acompañada, como lo estoy hoy, de Jorge González Durán Buenas tardes Jorge Buenas tardes, buenos días, buenas noches, de una vez todo Todo para que de una vez, porque no sabemos, como estamos en este mundo de la web No sabemos quién nos ve, a qué hora nos vea, porque los horarios son tan distintos en el mundo Y por fortuna, a través de este medio, pues llegamos a todo el mundo Así es Y está con nosotros también el contador público, Carlos Cardín Pérez Aquí también acompañándonos para darnos los puntos de vista acerca del acontecer Como ya es costumbre, Carlos, ya hace tiempo, ¿no? Sí, algunas veces vengo aquí a echar mi roco pecho No te preocupes Está bien, pues, ¿cómo ven las cosas? ¿Cómo ven las cosas desde a nivel nacional? Ya ven lo que está ocurriendo con esto de la alianza Con la ruptura que hizo el presidente, que originó el presidente del PRI, Alito Moreno Terminó de enterrar al PRI Así es Y, pues, sobre todo enterró la alianza, ¿no? Porque ya el dirigente nacional del PAN dijo que no quería ahora sí absolutamente nada con el PRI Y se queda con su acompañante permanente desde hace tiempo que ha sido el PRD Bueno, bueno, bueno Su patiño, ¿no? Sí, su patiño Pero hay un truco Los dos dijeron No queremos nada con alito Con la dirigencia del PRI Si cambian la dirigencia Ya podemos estar otra vez unidos Yo creo que la prueba es el Estado de México Que ya declaró y ya se confirmó Que ahí sí van en alianza En el Estado de México Yo creo que eso va a generar otras cosas Y otros movimientos Que, pues, no sabemos Pero, como se están dando la situación Mi punto de vista es que Están orillando a que la gente de Ebrard La gente de Monreal Estén tomando posición en frente de Morena Y la gran incógnita Que también se va a volver un dolor de cabeza para él Es Dante ¿Dónde va a estar Dante? No lo ha dicho No lo ha manifestado Él ya dijo que hasta enero va a decidir Yo creo que si Hay una unión De Dante Monreal Y Ebrard Que tienen una relación De muchos años De muchos tiempos atrás Terminan de consolidarse Y de apartarse De esa línea impositiva De Morena Que vimos ahora en su Fin de semana pasado En su congreso Donde definitivamente Dejan fuera a Monreal Dejan fuera a Ebrard Porque se tuvo que ir Al sepelio de la reina Y el evento fue Para Claudia Sheiba Porque al secretario de gobernación Lo hicieron papilla en el evento En el congreso Lo abuchearon Nos lo pelaron Y todo fue presidenta 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 Y los integrantes del congreso Que son los consejeros nacionales Pues resulta que son En su gran mayoría Gente identificada Con Claudia Sheiba Con la línea del presidente Con la línea del presidente Oigan Pero aquí hay un detalle Que hoy Creo que va a resurgir El gran elector ¿Ya? El gran elector No es el presidente en turno El gran elector Es Estados Unidos Que de repente No influye O se abstiene O se mantiene al margen En esta ocasión Ya el gran elector Ya habló En esos días Estamos grabando Este programa Un martes Martes 20 Aunque usted lo ve Un día después De cualquier día De la semana La embajada de Estados El Estados Unidos Está construyendo Una nueva embajada En la ciudad de México Y fue Claudia Sheiba La gobernadora Es jefa de gobierno De la ciudad de México Acompañada del embajador Y allí el embajador Se dirigió a ella Como presidenta Y Claudia Sheiba Se quedó No dijo nada Se quedó Sonrojada Y le preguntaron después Al embajador Le dicen Usted ya destapó A Claudia Sheiba ¿Por qué? Él se hizo Es vivísimo Este Él se hizo Al oxiso Dice ¿Por qué? Es que le dijo Presidenta Ah bueno Es de que Aquí en México Las alcaldesas Son presidentas Municipales También Dicen O sea Quieren sus salidas Muy a la mexicana Sí Claro Una picardía ¿No? Pero sí la Ya le dijo Ya la llamó Presidenta Ahora Quiero comentar esto Respecto a lo que Ustedes dicen De Alito Creo que Dante Delgado Siempre tuvo la razón En no Sumarse A esta alianza No tanto por el PRI Ni siquiera por el PRD No tanto por el PAN Y el PRD Por el PRI Porque Alito fue el que más duro Se portó con Dante Lo llamó Esquirol Y ahora resulta que Alito es el Esquirol Porque no estamos hablando de partidos Estamos hablando de personas Como tú bien dices Alito llamó Esquirol A Dante Cuando Dante No quiso sumarse A esta alianza Sobre todo cuando no se quiso sumar En Campeche Claro Entonces Resulta que el Esquirol Es Alito Pero ¿Por qué? Entonces Dante Tuvo razón En no sumarse A esta alianza Pero ¿Por qué? Muchos le atribuyen A la Secretaría de Gobernación Adán Augusto López Que no sé si sea pariente lejano De López Obrador Pero es Adán Augusto López Dicen que no Este Bueno Que él operó Esta Este Lo de la salida De De Alito De Alito Y sus diputados federales De esta alianza Yo creo Que quien operó todo esto Fue El dirigente nacional Del verde Porque se nos olvida Que Alito Dijo Le dijo al gobernador Del estado El gobernador Lo ha dicho En reuniones No No secretas Sino privadas Y lo ha dicho Candy Ayuso Se lo dijo también En fin A varios Alito les dijo Yo no voy a ir En Quintana Roo En alianza Con el PAN Ni con el PRD ¿Por qué? Porque yo soy amigo Y socio De El niño verde Alito es socio En negocios Con el niño verde Entonces Yo creo Que el gran operador De todo esto De la Pues de que Alito Y sus diputados federales Apoyen la Permanencia Del ejército Vaya De la guardia nacional Como un cuerpo Del ejército Hasta el 28 O 29 Fue el niño verde Fue el que le tiró La tablita de salvación ¿No? Alito Claro El niño verde Le dice Oye El interlocutor Si no quieres Que te sigan Exhibiendo Si quieres que Porque tiene un juicio Político En el Congreso Que el juicio político No prospere Si no quieres que También tiene demandas Aparte el juicio Tiene demandas Hay demandas ya De la fiscalía Por parte del procurador De eso Tienes que jalar De el pelado Y el otro Gran operador Fue Marcelo Ebrard Aliado Marcelo Ebrard Es aliado Del verde Este No te 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 Pero va Se hizo de la presidencia Perdieron casi todo En la ciudad de México Perdieron casi todos Los diputados No pues ganó Ganó Perdieron las dos senadurías De la ciudad de México La ganó una La ganó este Muñoz Ledo Y la otra La maestra Y pequeña Abarrete Bueno los dos senadores Este Tres años después Recuperó el PRI La ciudad de México Casi todo Quien era Quien fue el operador De esa recuperación Fueron dos personas Manuel Camacho Solís Que era jefe de gobierno O creo que todavía estaba La figura de regente No importa De regente Y quien era el dirigente Del PRI En el distrito federal Marcelo Ebrard Que era Que siempre fue secretario particular De Manuel Camacho Fue secretario particular No era dirigente del PRI Yo lo fui a ver Varias meses Si fue dirigente del PRI En el distrito federal Pero antes fue su secretario particular Poderosísimo En la regencia Claro Fue cuando se creó En esa época Se creó Impulsado por Manuel Camacho Solís Y operado por Marcelo Ebrard El partido verde Para agarrar las banderas Del ecologismo Que estaba surgiendo Este Y para quitarle también Crear un partido de oposición ¿No? Este Fragmentar a la oposición Aprendiendo Mucha gente se fue con la bandera De que El partido verde Como en Alemania Como en Europa Este Resultó un gran fiasco ¿No? Pero Desde ahí Los que impulsaron al verde En sus inicios Fueron Manuel Camacho Y Marcelo Ebrard Bueno Está la filtración De esa llamada Que le hizo el güero El ex gobernador de Chiapas Velasco Velasco A Alito Que le dice Compadre Alíneate Claro Te van a seguir Así es Te van a Avasallar Lo que Lo que hay que reconocer aquí Perdón Tú dijiste Víctor Mencionaste un apellido Velasco Sí El suegro De Manuel Camacho Solís ¿Quién era? El abuelo Velasco Suárez El doctoro Velasco El abuelo Del abuelo Del güero Velasco Del güero Velasco Sí Hay una Hay una serie de relaciones Que se dan Desde ese entonces Yo recuerdo muy bien Incluso la llegada Del partido verde Aquí a Quintana Roo A través de Mario Vargas Paredes Que es ahorita Líder del sindicato De la Ucro Sí En ese tiempo Ellos llegaron A presentar las cartas Y ellos Obedecían más A Marcelo Ebrard Que al propio Niño Verde De tal suerte Que cuando no se da La candidatura De Manuel Camacho En el PRI Se destapa Colosio El verde Este Jorge González Torres Que es el papá De Jorge Emilio González Martínez El niño verde Lo que hace es Quedarse con el partido Y desconoce A casi todas Las dirigencias estatales Mediante un fax Les mandó un fax A las juntas En ese tiempo Eran juntas De Electorales Estatales Electorales Les mandó un fax En el caso de Quintana Roo Llega un fax Y desaparece Y desaparece A los dirigentes Que los había mandado Marcelo Ebrard No los mandó El niño verde El niño verde Todavía era Era representante En la asamblea Del distrito federal En ese tiempo Era un chamaquito Un este No sé Apenas mayor de edad De ahí le venía Lo del niño Entonces Marcelo Ebrard No operó eso Marcelo Ebrard Era el jefe De casi todos los comités Directivos estatales Del partido verde Era el jefe Informal El formal Pues era Era el comité Ejecutivo nacional Del partido verde Que lo presidía Jorge González Torres Y el Jorge Pero quien es Jorge González Torres Es hermano Del doctor Simi Del doctor Simi Del doctor Simi Es una familia Poderosísima Económicamente Es el gran financiero Y además Perdón Hablando ya De la costa familiar Jorge González Torres Hermano del Simi Hijos de quien son De Emilio No, no Martínez Manatú No, es suegro Jorge González Torres Era yerno De Emilio Martínez Manatú Que fue un poderoso secretario Secretario de la presidencia De Díaz Ordaz Y luego gobernador De Tamaulipas O sea Es toda la oligarquía mexicana En pleno Que pensó que podía ser Presidente de la República Así como no Pero un tipo muy inteligente Además Algo le debe haber heredado Jorge Emilio Porque la verdad Para mantener el partido Y para mantenerse En el poder Tal como lo ha venido haciendo Pues uno le tiene que conceder Cierta inteligencia Por más que se le descalifique Por su actuación Además sin dar un discurso Sin meterse siquiera Sin aparecer públicamente Así es Sin mostrarse Una anécdota De El Niño Verde Cuando vino de candidato A senador Con Félix González De pareja Para el Senado Este Félix iba en el primer lugar En la lista Y de pronto A los dos días El Niño Verde Quedó en primer lugar De la lista Que era Que si no ganaba Félix Se quedaba Fuera del Senado El Niño Verde Entraba Por ser La primera minoría Y cuando empezamos La campaña En Chetumal En el parque De las casitas Había quedado Jorge Emilio Que no iría De pronto Me avisan Que llegaba El Niño Verde Y me acuerdo Dije Bueno pues Que pase Sí pero No trae camiseta Y una señora gorda Que estaba Con una camiseta Del verde Me volteé Y le dije Nos presta su camiseta ¿Para qué? Para el dirigente Se la quitó La señora Y se la dimos Se la puso Se subió Al estrado No traía Ni camiseta Se subió Le preguntamos Si quería dirigirse Al público No Yo aquí Vengo Que hable Félix Ese es su evento Y nunca lo volvimos A ver en campaña Bueno yo Nunca se volvió Yo he venido Sosteniendo En mi columna En comentarios En participaciones Que Jorge Emilio González Martínez El Niño Verde Llegó a Quintana Roo Y se interesó En Quintana Roo Porque su papá Lo trajo A soltar unos tucanes Hace años Cuando andaba Porque Jorge González Torres Era un activista Laic De las causas ecologistas Hasta se ponía Su paliacate Y de ahí fue Que lo agarró Manuel Camacho Para dirigir Al Partido Verde Posteriormente En el sexenio De Félix González Canto Ya el Partido Verde Había tenido Una fuerte presencia Cuando gana El Chacho La presidencia municipal De Benito Juárez Que la ganó Por el Partido Verde Ecologista No la ganó Por el PAN No la ganó Por el PRD No la ganó La ganó Por el Partido Verde Ecologista Acuérdate que Siendo Chacho Diputado Federal Del PAN En el Cuando va a renunciar Se sube Pide la palabra Le sube a la tribuna Y dice No tengo que avisarles De que me retiro Del grupo parlamentario Del PAN Y aquí les dejo Su pin Y lo deja Y lo deja En la tribuna Y se va Al Verde Y llega Aquí como Candidato Como candidato Pero acuérdate Que antes de eso Aquí Al Chacho Lo que eran Los consejeros del PAN Los que participaban Que eran muy pocos En la selección De candidatos Lo habían desplazado De la candidatura Cuando era el candidato Natural Que hubiera tenido el PAN Y tal vez el PAN Hubiera gobernado Desde entonces Benito Juárez Pero ahí se equivocaron Este grupo de consejeros Y de gente Y se fueron por la Bueno pero para no Desviarnos tanto de esto Te digo que Este Félix González Le da entrada después Al gobierno En alianza Y te acuerdas Que la primer candidata Al Senado Por parte del Partido Verde En esa alianza Fue Ludvina Menchaca Y le da también Posiciones en el gabinete Estatal Con Marisol Ávila Lagos Y otras gentes Ahí este cuate Que fue subsecretario Hasta la salida No sé si recuerdas Desapareció No recuerdo el nombre Era participado Era periodista Es más Llegó a colaborar Con nosotros En el programa Ahí en la televisión En la televisora De canal De Cablemas ¿Quién era? No me acuerdo No me acuerdo bien Del nombre Pero decir muy bien De Marisol Porque decía Que no lo podían correr Porque tenía Porque tenían agarrado De los huevos Al gobernador Al gobernador Y la corrieron Al otro día Al otro día Pero no la corrió Félix Pero no la corrió Félix Sí de Félix Pero no la corrió Félix La corrió Ahora sabemos quién Porque a partir de 2012 Y hago este recuento Porque hablas tú De cómo lo hicieron Candidato El jefe político El jefe político Del PRI En Quintana Roo O el jefe político De los que estaban Era el niño verde Fue el niño verde Desde entonces A mí me tocó En esto Cuando se hace ese cambio Se da el cambio Y Félix me había pedido Que yo le coordinara Su campaña Me dice Oye Este Pues hay un cambio En la lista Y se nos pone Más difícil El asunto Porque para llegar Al Senado Ahora hay que ganar No hay otra Porque pusieron Al niño verde De primero Y va a haber Una reunión En Cancún Con él Ve a la reunión Para coordinar La campaña Vine con Con los datos Ya que tenía yo Del Tiempo de campaña Cuántos tiempos Que caen lugares Iba a haber Y ahí estuve En las oficinas Del niño verde Del partido Que no tenía Ningún letrero Al lado De la Plaza La isla Hay un edificio De cuatro pisos Cuatro niveles En uno de esos niveles En el tercero Estaban unas oficinas Sin números Sin color Sin nada Y eran Prácticamente Podrías hablar De ser Una oficina Empresarial Llegué No la encontraba Yo estaba buscando Y en eso salió El niño verde Me dijo Aquí estamos Y entré Estaba Renberto Estaba Este Este Lo divina Estaba Este El Que ha sido diputado Dos veces Ahora Se me va a ver José de la Peña Y otro Otro muchacho Y me dijo Este Bueno Me dice el niño verde Que bueno Que está Así Medio vio El programa De campaña Sé que bueno Este Me da gusto Carlos Yo sé que Ya sé que tienes Tu mucha experiencia En esto Me dio un número De teléfono Contesto en Whatsapp Lo que Tú me preguntes Y Yo casi no voy a Andar en la campaña Pero cualquier cosa Que la vea Renberto Y aquí todos Le van a ayudar A Renberto No lo volví a ver Hasta El día Que le entregaron La constancia En Chetumal Que llegó Entró No saludó A nadie Más que a Félix Los que Estábamos ahí Se sentó Lo nombraron Le dijeron Que su Constancia Se levantó Agarró su constancia Se volvió A sentar Terminó El evento Se volteó Félix Nos vemos En el Senado Y se fue Así es Y mira que Pero a nadie Ni siquiera Buenas tardes Buenos días Y hay un Además Que luego Dejó A su suplente Así es Siempre Lo hace Vino a operar Acá Siempre hace Eso No le gusta Operar Aquí en Benito Juárez Y luego Bueno Para reafirmar Esto que dije De que era el jefe Político En 2016 Pues él fue El que puso El candidato Del PRI Y de la alianza PRI-PAN O sea PRI-Verde Ecologista Puso a Mauricio Góngora Ve donde anda ahorita Mauricio Góngora Con su cuñada En el verde En el verde Pero además Fíjate algo También Yo he escuchado Dos o tres Este Premoniciones Personales Que luego Resultan ciertas ¿No? Yo recuerdo Y voy a poner una Que no tiene nada Que ver con el niño verde Pero que Que resulta cierta La premonición Que el propio Que la emitió La hizo Este Yo recuerdo Cuando presentó Mario Villanueva Al principio De su gobierno El plan de los 100 días Y cuando presentó Un programa De austeridad Y de control Descentralizar La administración Pública estatal Y dijo Si alguien Se tiene que ir A la cárcel Voy a ser yo ¿No? Bueno Ese es todo Ese es una La otra premonición La hizo el niño verde En una entrevista Que le dio A una revista No sé si Hola De esas revistas Que a él le gustaban La dio así Acostado en su cama En una quinsai Así Jugando con No sé si Con una mascota Así salieron las fotos Y él decía Yo estoy Predestinado A gobernar Quintana Roo Porque un día Mi papá Me llevó A soltar unos Tucanes A las selvas Y desde entonces Tengo esa Ese designio No sé Si lo dijo De manera Directa Si lo va a gobernar De manera directa Digo Pero de que De que ha estado Incidiendo De manera Derminante En la política De Quintana Roo Es cierto Casi O más Que un gobernante En turno Pero bueno Bueno Sus alianzas Han sido Muy positivas Para el Partido Verde Y ha crecido Cuando Hoy Hoy en esta elección Que acaba de pasar Casi Casi Se apoderan Del municipio De Bacalar Donde no existían No En todo el estado Entraron Entraron Pero Arrasaron En las comunidades Al estilo La despensa grande La compra de motos Esas mochilitas Que están muy bien hechas Que los traen Los albañiles Tipo el por esto ¿No? Que es de abajo Sí Carlos Pero además De abajo para arriba Tiene un buen sistema No pero además El Partido Verde Se alió con todos Los cuadros Del PRI Con todos los viejos Cuadros Del PRI Se alió O sea El Partido Verde Tiene más estructura En estos momentos Tiene más estructura Política En todo el estado Que cualquier partido Incluido Morena Incluido Morena Porque No solo Casi gana Bacalar Casi gana El Congreso Del Estado Está casi a la par Con Morena En el Congreso Del Estado Pero mira Vamos a Ponerle una pequeña pausa Porque ya Los tiempos De los Promocionales Ya nos Ya nos están Exigiendo Regresamos En un momento Estado De los Estados Las cosas Que queremos Los proyectos Que empiezan Las ilusiones Concretadas Necesitan Una asesoría Legal Y una base Concreta Notaría 64 Respaldamos Tus actos Legalmente De la Gracias por ver el video. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Gracias por ver el video. 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 Pues no sé si ustedes están de acuerdo en que demos por concluido este tema del verde, ya le dedicamos mucho tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el consejo maneja todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Anduvo caminando con López Obrador, con Cuauhtémoc Cárdenas y comienza también a formar su partido político. Y yo digo que es similar la carrera, porque también este movimiento ciudadano ha venido creciendo. Tiene la presidencial, tiene la gubernaturán, tiene la gubernatura municipal de Campeche. y tiene la presidencia municipal de Campeche y otras presidencias municipales. Entonces, y él por eso no se ha querido sumar a la alianza, porque yo creo que es muy listo, Dante es un tipo muy colmilludo y ve que tanto en el PAN como en el PRD, y no digamos en el PRI, había un desgaste muy marcado con la sociedad. Costos muy altos. Entonces, yo estoy pensando que Dante Delgado no se va a sumar ni al PAN ni al PRD, al PRI menos. Que Dante Delgado está pensando en fortalecerse con la salida, que si es que se da la salida de Monreal o la de Marcelo Obrard, y formar más un partido, o sea, fortalecer más a su partido con esas purgas e ir solo en el 24. No le alcanza. No, no importa que no le alcance. Él no está pensando ganar el 24. Él está pensando ganar el 20. El 24 no está pensando ganar. Está pensando ganar el 30. Porque es el único partido, después de Morena, que tiene liderazgo, sobre todo, el liderazgo del presidente, porque otros liderazgos no están tan fuertes. El único partido que tiene liderazgos nacionales por sí mismos es Movimiento Ciudadano, con Samuel García, con Luis Donaldo Colosio y con Alfaro. Y Campeche tiene mucha fuerza. Así es. Entonces yo creo que por ahí se va a ir. Pero... Les dejo continuar, porque si no, acaparon mucho la... No, es que se me olvide. Porque yo soy el mayor que ustedes y de repente, si no lo digo ahorita, a rato que me den la palabra, ya se me olvidó lo que yo iba a decir. Entonces, yo lo que pienso, va de acuerdo con... Bueno, lo interesante de este problema es que este programa es que cada quien aporta, ¿no? Algún tema, algún elemento para el análisis y la comprensión del fenómeno político. Es claro, lo ha dicho en varias conferencias, Dante. Él, conferencias de prensa, él ya ha dicho que no... Que el 24 es de Moreno, dice, ¿no? Que entonces hay que construir una fuerza para el 30. Una fuerza en la que se van a ir en el 24, solos, dice. Para hacer alianzas con... Son vistas al 30. Lo que quieren es crecer el... Que se fijan en un objetivo. Conquistar lo que no se pudo hacer del todo en el 2021, ¿no? Las elecciones legislativas. Conquistar la mayoría como objetivo. No la presidencia, sino la mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores, en el 24. Como objetivo, a lo mejor no la logran, pero sí pueden avanzar. Sobre todo en la Cámara de Senadores. Porque en la de Diputados, pues ahí van más o menos parejos, ¿no? Este... Eh... ¿Qué pasaría? Yo les pregunto. Porque yo auguro, así como dice Hugo, que tiene premoniciones, yo tengo una premonición. Una premonición nada más. De que si Marcelo Ebrard no es el candidato, como todo indica en este momento, que no va a ser. En este momento. Yo tengo la intuición de que puede haber una ruptura del verde con Morena para apoyar la candidatura de Marcelo Ebrard. Entonces ahí sí, ojo, allí a lo mejor sí se suma Dante porque pudiera ser una candidatura ganadora. No debemos olvidar esto. El verde, como tú bien dices, o este... El río verde, con esa introversión que tiene, creo que tiene el mal de Asperger, ¿no? La que tiene esta niña ecologista, ¿no? Que empieza... La niña ecologista habla mucho, este niño verde ni siquiera habla. Este... Eh... ¿Qué pasaría si... Bueno, el niño verde le ha atinado. Se alió con Fox y ganaba. En el 2012 se alió, se rompió su alianza con el PAN y se hizo alianza con Peña Nieto y ganaron. En el 2018 no hizo alianza en la campaña con Andrés Manuel. Hicieron la alianza ya en el Poder Legislativo. ¿Verdad? Porque el verde no estuvo en la campaña de Andrés Manuel. ¿O sí estuvo? Sí estuvo. Bueno, apoyaron a Andrés Manuel y ganaron. Entonces ya le han atinado. Se van con Fox, ganan. Se van con Peña, ganan. Se van con López Obrador y ganan. En esta ocasión, si Marcelo Ebrard no es el candidato de Morena, pudiera ser abanderado no solo por el verde. Yo creo que allí obtiene también el apoyo del PAN, porque va por México, que todavía existe en el nombre de esta alianza, pues no va a poner un candidato contra Marcelo Ebrard. O sea, se tenía que sumar. Si Marcelo Ebrard logra esta suma de partidos, quizás hasta el PRI pudiera irse allí, o un exector del PRI, el de Osorio Chong. Y la unión con Monreal. Con Monreal, claro. Monreal tiene una ventaja, que ha crecido por encima de Morena. A pesar de Morena. Los ataques de Morena lo han hecho crecer. Y su postura casi indefinida, pero cada vez más realista, de ir contra el presidente sin atacarlo. Plantearle asuntos en los que está mal, pero no voy a discutirlos. A pelearme con él. No voy a pelear. O sea, hoy está en la disyuntiva más grande en el Senado. Acaba de pasar a comisiones. Y pasó en la espadita la ley esta del alargar el tiempo. No, de pasar la Guardia Nacional al Ejército. Pero a alargar el tiempo. Todavía no pasa el Senado. Todavía no pasa. No pasó en el... Todavía... Ya pasó al Senado. Ayer el Senado aprobó en comisiones. En comisiones. En comisiones. Pero no ha pasado al pleno. Ayer la pasa al pleno. En comisiones. Eso es lo que estoy hablando yo ahorita. Pasó, pero raspadita con 10 senadores diciendo que no. En esa comisión. 10, 11 creo que era. Entonces, ahí están muy pegados los números. Monreal tiene que evitar que AMLO, el presidente, sienta que el que tiró esa ley fue Monreal. Porque entonces el enfrentamiento sería... Directo. Directo. Y es a lo que Monreal no quiere entrar. Porque sabe que si entra a un enfrentamiento directo, lo que va a hacer el presidente, como es, va a dar un manotazo y lo va a bajar de la representación que tiene de liderar el Senado. ¿Qué va a ser mártir? Le vale. Mira. Sí, pero a él le conviene. ¿Quién sabe? Hace tres días, hace tres días, en una nota ahí... Es importante lo que dices. En una nota oculta, pero real, le mandaron a decir a Osorio Chong que van a abrir otra vez la investigación de los 6 mil millones de pesos que se invirtieron en el tiempo que él fue secretario de Gobernación y nadie sabe dónde está. ¿Para qué? Para volverlo a doblar. Acuérdense que ya doblaron una vez a Osorio Chong. Sí. Entonces tienen cola larguísima para que lo doblen. Bueno, pégate porque quiero esta ley. Es una ley, hasta cierto punto, terquedad del presidente. Porque en los hechos la tiene. Tiene la facultad de obtener a los militares en campo. Ya se lo dijo el secretario de la Defensa Nacional ayer cuando habló en el evento del desfile. Dijo, nosotros vamos a respetar el mando de un civil que es el presidente. Nos señala en un discurso que cambia totalmente la perspectiva. Del día 13, del día de los niños héroes, que ahí prácticamente dijo un militar puede ser presidente. Al día 16 dice, no, nosotros estamos sujetos a un comandante supremo que es un civil. Y seguimos respetando esa línea. Que esa era la discusión media kafkiana en el Senado y en la Cámara de Diputados. Porque si el PAN y el PRD hubieran sido un poco más creativos, lo dejan ir. Lo dejan ir con ese capricho. Y hoy, yo al menos acabo de tener en mi teléfono un discurso de Manuel Bartlett, donde dice, ¿por qué vamos a hacer el capricho del presidente? De tener a los militares en la calle. Y señala, y dice, y sacan otro discurso de Mario Delgado, cuando era senador, que también se opuso a que los militares estuvieran en la calle. Entonces, dicen, bueno, y ahora el gran cambio y el gran cinismo. Y el gran... Esa es la diferencia. Tú has tocado algo muy importante. Que les vale. Has tocado algo muy importante. La contradicción. Pero para ser francos también. ¿No? Independientemente del daño o del riesgo en que se ponga la democracia mexicana con el protagonismo que viene teniendo el ejército, el país no está en condiciones de que los policías estatales y municipales asuman la seguridad pública. Claro que no. Claro que no. No. Ningún gobernador lo quiere. Ningún gobernador está de acuerdo. O sea, esa es la realidad. Y yo hablo de una contradicción. El problema es la contradicción que existe entre lo que decía el presidente cuando era candidato opositor, entre lo que decían sus principales aliados dentro de Morena, Mario Delgado, Manuel Bartres, todos ellos se oponían a este. Y hay una contradicción también de los que critican en la meditación porque ellos fueron los que la iniciaron. Sí. El PAN y el PRI, ellos permitieron todo. Entonces, ahorita hay una contradicción que los ponen a unos en un lado y al otro en el lado opuesto de lo que estaban antes de llegar al poder en Morena. Hay una política de gran cinismo. Así es. Claro. Así es. Ahora, a mí lo que se me hace bastante grave para el país y para la democracia no solo son las contradicciones del actual gobierno, porque yo creo que están agarrando como divisa principal para doblar a la impunidad. O sea, tú te alías conmigo, mira, aquí tengo este expediente, te alías conmigo, entonces si te alías conmigo, te doy impunidad. Y contra eso también habló el presidente y todos ellos en contra de la corrupción, en contra de todo eso, que iban a acabar con todos los ladrones. Y al final de cuentas, están agarrando la impunidad como su divisa para sacar adelante los cambios. Sí. Y quiero hacer también otra explicación acerca de lo que dijiste, de que el niño en verde se va a salir. No creo que el niño verde en esta elección que viene se vaya, porque también tiene cola. Y estos se han puesto especialistas en jalar, en tener, ok, te doy esto, pero aquí te tengo esto. Este es un sistema. Y por eso, los senadores, yo creo que Osorio Ochoa va a terminar votando, a favor. Y yo creo que... A lo veremos mañana. Bueno, bien. Y también, esto puede ser un estratagema. Jueves, no, el jueves mañana, es el jueves. Y abusando de las elucubraciones que uno tiene. Para mí, esto pudiera ser un estratagema. El papel de Monreal puede ser un estratagema del propio presidente. Y de ellos. Es decir, mira, al final de cuentas, pues tú tienes que exponer, tienes que decirle a tus aliados, que ya te hiciste aliados ahí, que si no sacas la ley, pues te va a ir como en feria también a ti. Entonces, oye, no chingues. Vamos a sacarla, para que no me echen a mí la culpa. Bueno, Monreal lo ha dicho en un momento así rarísimo del cinismo total, es que yo soy el arma secreta del presidente. Sí. Puedo ser su candidato. Así es. Entonces dices, a ver, aclárame, la gobernadora de Campeche recibe una instrucción que prácticamente es pública y notoria. Atácalo, pégalo a la pared, ármale expedientes, ármale. Después de que se filtra la amenaza, que Velasco le dice alito, el alito que venía siendo amlito, acuérdense. Sí. Del principio de amlito. Así es. El amlito, que luego llega a un punto donde con esa cola que tiene, creo que 180 empresarios están metidos allá en negocios con él y su hermano y su mamá. No, no, no. Ya metieron a su mamá en negocios de compras de casas. O sea, fue un ataque total para decirle, estás en nuestras manos y te podemos meter al moloya el día que queramos. Así es. Y en el momento que queramos. Aquí lo extraordinario para mí es el manejo de amlito. En tres años que es presidente del PRI, cambió el Congreso, el Consejo, perdón, el Consejo del PRI. El Consejo es donde se decide y se arma todo. Se cambia estatutos, se cambia... ¿Tiene el control? Formatos, se eligen candidatos, todo. Cambió a los 31 presidentes de los estados y del Distrito Federal suyos. Así es. Cambió el... Sin que nadie lo supiera, hasta que se... hasta que reventó, cambió los estatutos del partido donde ahora dice que no podrá ser cambiado el presidente del partido a menos que él renuncie. O sea, el Consejo en pleno ya no lo puede cambiar. Tiene que terminar su periodo. Tiene que renunciar él. O terminar su periodo. Sí, o terminar su periodo, pero puede ser reelecto. Que hicieron ahorita lo mismo los de Morena con Mario Delgado. Así es. Le amplían su periodo un año más. Para que no se cambie el año electoral. Para que no se cambie el formato que ya trae el presidente. Porque aquí el que está manejando todo es el presidente. Así es. Acuérdense que Andrés Manuel viene del PRI. Fue presidente del PRI estatal. Conoce a pie, al detalle, cómo se arman las cosas en el PRI. Cómo conoce del PRD, cómo conoce de otros partidos. Y la tradición de la izquierda, la tradición de la izquierda, de los partidos de izquierda, de poder... de cómo... Vamos, Cuba. El caso del Partido Comunista. Los partidos comunistas son muy hábiles para cambiar todo y controlar todo. Yo puedo criticarle a Andrés Manuel que no sepa gobernar. Pero de política no le puedo criticar ni un ápice. Ni un ápice. No sabe administrar. No sabe... Él dice... No sé si ustedes oyeron esta declaración del secretario de Hacienda con López Dóriga. Que le dijo, tenemos un gran margen. Si necesitamos más dinero, pues hacemos transferencias y se lo quitamos al gabinete. Saben ustedes que la Secretaría de Turismo desde el primer año de esta administración federal fue reducida en un 75%. O sea, el secretario de Turismo para viajar muchas veces tiene que acudir a los gobernadores para ir a las ferias. Que no puede poner un stand de México si no lo ayudan los gobernadores a poner el bus junto. Cuando va a Colombia, que es una feria turística que ya se volvió importante en Sudamérica, tiene que ir con el bus de Cancún de Quintana Roo porque es el importante. O sea, es una figura nada más. No existe... Sí, en otras áreas. No hay dinero para que se cambie a Chetumal. Ya lo dijo el propio secretario, por eso no se puede cambiar. Así es. Porque no puede cumplir la orden presidencial y cambiar la secretaría. Bueno, pues ya yo creo que hemos hablado lo suficiente del destino de esta alianza y hemos elucubrado también de lo que puede ocurrir con las fuerzas políticas que vienen para el 24 y estamos terminando en Quintana Roo ya con un gobierno a cuatro días. ¿Cuál gobierno? Bueno, estamos terminando con un periodo, con un periodo, un periodo en la gubernatura, ¿no? Y acabamos de pasar también por los informes de gobiernos. Vamos a hablar brevemente qué les parecieron los informes de los presidentes municipales. ¿Hay algo que destaque? ¿Es parte de lo mismo? ¿Cuál es la opinión que tú tienes, Jorge? Tengo una opinión respecto a los informes. Yo creo que los informes de los presidentes municipales y del gobernador del Estado deben desaparecer con el formato actual. Son informes paraónicos donde se gasta muchísimo dinero en invitados, en invitados especiales, en hospedaje, en banquetes, en publicidad, en... Vaya, las presidentas municipales que son en su mayoría las que manejan los municipios de Estado son mujeres. Se tienen que ir... Son mujeres guapas, voy a decir, pero se tienen que ir cuando menos medio día con un estilista y se someten... Tú las ves rindiendo ese informe con peinados nuevos, vestidos nuevos, maquillajes deslumbrantes. Toda la familia recién... Toda la familia, en fin, ¿no? Pasó a Liverpool, cuando menos. Pasó a las familias reales. Y entonces, ya esas ceremonias faraónicas, a mi juicio, deben desaparecer y hacer informes. El presidente, los informes, no, pero deben de rendirlo ante el cabildo. Claro. Ante el cabildo y con algunos invitados de la localidad. Hay presidentas municipales que traen invitados hasta de México, de la Ciudad de México, con gastos pagados, naturalmente. Entonces, que renda su informe ante el cabildo y algunos invitados de lo que se llamaba antes fuerzas vivas, a los empresarios, a los dirigentes sindicales, sociales de la comunidad. Y entonces, rendir ese informe, así, pero quitarle lo faraónico y también el gobernador, el gobernador rinde su informe ante el Congreso. Y ya. Pero luego hace una comida para mil, mil quinientas personas y donde lanza otro rollo, su famoso mensaje. Todo eso es innecesario. Son dos mensajes, porque el del Congreso lee una parte de su informe y también se ha hecho un rollo. Y luego hay que soportar otro rollo. Este, deben de terminar esas, porque estamos hablando de austeridad. Claro, sí es. Entonces, que además, el espíritu republicano, ustedes lo saben muy bien, es de por sí austero, el espíritu republicano, que rinda su informe ante el cabildo, como debe de ser, este, y con representantes de la comunidad. Como lo marca la ley y a quienes deben de informar que es a quienes les interesa, les interesa. Claro. Pero además son mensajes, como tú dices, ojalá fueran mensajes que se cumplieran. Es puro rollo nada más para lucirse en el momento. Primero, son informes que no tienen nada de autocrítica. Una cosa es decir, bueno, ya hicimos esto, estamos fallando en tanto, pero el mensaje es, vamos a hacer esto, y que ese mensaje sea consecuente con el accionar posterior del gobierno. Como anecdótico, les voy a decir una cosa, que me lo contaron ya tres personas. Se realiza la ceremonia del Congreso para el informe del gobernador. Luego, invitaron a una comida. A mí también me invitaron a varios periodistas. Yo hubiera ido si me hubieran dicho hay transporte, hay hospedaje, hay en fin, pero me invitan a la comida en Chetumal. Yo dije que voy, yo siempre le digo a todos que sí, pero yo luego decido, pero me dicen que fueron mil personas a esa comida, que el 85% llevaron hasta la contabilidad, o sea, de los que allí asistieron, eran acreedores, fueron a cobrar, son personas a las que el gobierno del Estado les debe que habían empresarios ahí, pequeños, medianos, al borde del suicidio, porque les debían 20 millones de pesos a uno, 18, 12 periodistas también, empresarios periodísticos que fueron de empresarios, que les debían, no voy a decir los nombres, pero grandes empresas a nivel local, es de la radio y de medios impresos que les debían, fueron allá, no tanto a saludar al gobernador, hacían pila para saludar a la diputada Joanet, que todavía tiene que ver con los otros de pago, y al secretario, al nuevo secretario de finanzas, en fin, estaban allá esperando que les pagaran, y ahí siguen, ahí siguen. Y te puedo decir que siguen esperando. Siguen esperando, me dice un empresario radiofónico de una radio en la que ustedes o Hugo colabora y todo este, que están esperando que les paguen, están desesperados porque no les han pagado, no va a haber, y faltan 3, 4 días para que termine esta administración, seguro cuando usted lo vea, ya terminó, pero este, no les van a pagar, que es muchísimo lo que se debe, o quizá les paguen algunos privilegiados. Se habla de 9 mil millones. Había otro tema que quería manejar, que era el tema de Aguacán, ya no nos alcanza el tiempo, ya vamos a terminar, pero hay que, quiero hacer una, una reflexión al respecto porque parece que están buscándole ya la manera de evitar cumplir con la demanda que fue mayoritaria de los habitantes de Benito Juárez, de Isla Mujeres y de Puerto Morelos, que es la de acabar con Aguacán. Un error político. Hace falta más tiempo para hablar de esto, pero al final de cuentas, este, pues yo he venido reiterando que lo que no se fija el gobierno o los que creen que fue un problema esta demanda, pues no ven el gran negocio que resulta Aguacán, ¿no? Aguacán viene facturando arriba de 800 millones trimestrales, nada más, en Benito Juárez. Entonces, vaya, esto da para otro programa. Este, ahorita sí me gustaría que hicieran, no sé, ya una última reflexión porque ya el tiempo se nos acabó. acerca de lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Y lo que está ocurriendo, y lo que ocurrió con los informes, las íntesis. Yo creo que el tema de lo que ocurre con el país y el Estado es bastante fuerte. los próximos meses vamos a ver que la carestía de la vida va a estar tremenda. Y algo que para mí es asombroso es que el mes pasado la medición del presidente de su reconocimiento popular es del 58% cuando la tortilla está arriba del 20 pesos, 24, 26 pesos. 30 pesos. Según donde te dé. La cebolla, el tomate, los huevos. Yo ayer fui al súper y ya están la caja, la reja de huevos en 65, 70 pesos. No, 75, lo más barato. Ayer yo compré en 65 pesos. que cuando vas... Ah, Jesús y la señora de la casa. Claro, yo sí, yo tengo, en este momento sí tengo que estar hace cuatro años y dos meses tengo que ir al súper y ver puntualmente cómo este crecimiento del costo de la vida se va muy alto. Pero viene otra cosa más terrible. El 2023 va a chocar entre las necesidades del gobierno, las del pueblo y la cuestión política de los candidatos al 24. El costo, el costo de la política del presidente es altísimo. Es altísimo porque estos, estos, este, este juego del dinero para, para la gente pobre, para sacar a los pobres de la pobreza que no han sacado a nadie y se han multiplicado los pobres según las estadísticas del mismo gobierno, no estoy hablando de estadísticas mías, del gobierno y que está provocando también una gran, un gran agujero que se refleja en los estados porque también según Carlos Joaquín le quitaron mucho dinero de participaciones y ahí se le formó un problema grave según sus finanzas, según, según lo que él mismo expresaba y ha expresado en varias entrevistas, hablaba de dos, tres mil millones de pesos en participaciones que el gobierno federal no le había cumplido, pero además viene, viene una recomposición en el país, recomposición política en la cual los administradores están fallando en los estados, Veracruz que era un estado próspero, tranquilo, fuerte, está con muchos problemas serios, el avance de la inseguridad y el empoderamiento del crimen organizado está provocando otra situación que está atropellando al pueblo. Esto, esto visto desde arriba, yo alguna vez le dije a un gobernante amigo mío, me dijo, ¿cómo ves las cosas? Le dije, desde aquí de 30 mil pies de altura se ven muy bien, hay que aterrizar el avión. Yo creo que el avión del presidente no está bajando a tierra, a pesar de que él todo el tiempo esté en tierra, pero cada vez lo alejan más de la gente, no sé si él se dé cuenta o se lo estén haciendo o él lo esté haciendo, pero las vallas del presidente cada vez están más alejadas de él, cada vez pierde más el contacto con la realidad. Y la verdad que vivir en Palacio Nacional debe ser maravilloso. Así es. Jorge, quiero decir una cosa breve, muy preocupante, que va a tener un gran impacto en el incremento de la inflación del costo de la vida. Todos sabemos que el crédito es un factor importante para la economía, no solo del país, sino hasta de uno mismo. Personal. Personal. Ayer y antier en mi cuenta de débito voy a sacar un dinero y después de retirarlo, antes de que yo retire la tarjeta, sale un aviso en la pantalla del cajero automático. A partir de octubre subirán las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Si usted no está de acuerdo, tiene un mes para dar de baja su tarjeta, para reportarla y dar de baja. Si usted no la acepta, dé de baja. o sea, su tarjeta. Fui hoy, antes de venir al programa. Yo dije, a lo mejor, no, saco una cantidad e inmediatamente me asoma el mismo aviso. Estoy hablando de HSBC, no sé si en todos los bancos, la tarjeta de HSBC, está bien, a partir de octubre van a subir las tasas de interés vigentes hasta ahora. Si usted no está de acuerdo, llame por teléfono a no sé qué y dé de baja su tarjeta. Bien. Van a subir las tasas, ya de por sí son elevadas. Claro. Que eso se llama, ustedes lo saben, es crédito al consumo. O sea, si tú vas y usas tu tarjeta para comprar el súper para todo eso, pues ya todo eso se va a subir. Ahorita están en promedio al del 65%. si van a subir llegarán al 75%, al 80%, ya es impagable. Sí, se va a meter en problemas financieros. Esa es una cosa, no sé si están de acuerdo que eso es preocupante. Claro que sí, claro que sí. Es la misma inflación, o sea, la misma inflación empuja las tasas de crédito hacia arriba. Pero vamos a, creo que ya nos estamos pasando del tiempo que tenemos en este programa. y quisiera ya dar ya mi opinión final para cerrarlo si ustedes están de acuerdo. Por favor. Pues yo quiero decir nada más una cosa, ¿no? Pase lo que pase con la alianza con la alianza de los partidos de oposición a raíz de de lo que hizo el presidente del PRI, lo que es grave es que vamos a tener ya un mayor protagonismo del ejército en la vida nacional. En todo, no solo en el combate a la seguridad, vemos que está en la construcción de las obras estratégicas del presidente y ojalá que este protagonismo que esté teniendo el ejército no vaya a terminar luego en que ellos se sientan más importantes incluso que el poder civil y tengamos algún desaguisado en el futuro con las fuerzas armadas. De alguna manera es el riesgo. Todavía no podemos hablar de una militarización como se observaba en países como Chile, como Argentina, Uruguay en su tiempo, pero sí estamos viviendo un protagonismo que tampoco se había visto en México en los últimos 70, 80 años. Ese es el gran riesgo. Lo otro es el hecho lo que dije hace rato que se está tomando la impunidad como la divisa política para someter al adversario pero no se está cumpliendo con las expectativas que tenía la sociedad de que se iba a acabar todo esto. Seguimos manejando lo mismo. El pasado es cierto. Había todo este tipo de la corrupción, era mayor o lo que sea pero nos dijeron que se iba a acabar y no se está acabando. Se está usando esa impunidad. O sea, se está usando el que se da prioridad al control político por encima de la expectativa que tenía la sociedad de acabar con los corruptos y de castigar a todo aquel gobernante que hizo mal uso de los recursos de todos. esa es la enseñanza que nos está dejando el actuar del actual gobierno de la República y yo creo que es lo que debemos pensar independientemente de que vamos a tener problemas de inflacionarios severos como los acabas de mencionar Carlos como tú lo acabas de ejemplificar con el incremento de las tasas de interés de las tarjetas de crédito y eso pues es para pensarse y usted lo debe pensar muy bien allá y no seguir pues dándole el beneplácito a la ligera a un gobierno que debe cumplir primero con lo que con lo que prometió y este y no se está viendo que cumpla con eso sobre todo con algo tan importante como es el combate a la corrupción porque todos estos acuerdos que se hacen para darle vigencia a políticos corruptos o para mantenerlos en libertad pues es una traición de alguna manera a la sociedad que votó de manera masiva en el 18 por un gobierno que dijo que iba a ser diferente y que dijo que iba a combatir todo esto que está solapando nos vemos la próxima semana aquí esperemos que ya esté con nosotros la compañera Lili Arellano que es la titular de este programa Estado de los Estados y espero que esté usted bien allá en su casa y si no está la verdad es que el programa está en muy buenas manos contigo estoy de acuerdo empecemos hasta la próxima semana Estado de los Estados dos Estados ¡Gracias!